No sé qué estabas reclamando, tomabas el papel de buena, resulta que la va a estar callando, que bien ocultaba tu engaño, que embuste la quinta y alia, pero me voy de aquí. Sufrí por siempre, no quiero, los amores no ponen por ti, yo ponen en el pecho, me duele rica, pero te dejo. Mentido, que me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no soy mío, me ha mentido. Ya me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no soy mío, me ha mentido. Solo el quebradero me causa, me tiene reventa la mente, cuando no es un pico es una flauta, está visto que no me quiere con dolor, porque te amo, pero yo no soy yo. Sufrí por siempre, no quiero, los amores no ponen por ti, yo ponen en el pecho, me duele rica, pero te dejo. Mentido, que me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no soy mío, me ha mentido. Mentido, que me siento mentido, creía mío tu beso, ya veo que no soy mío, me ha mentido. Más ya veo que no soy mío, no soy mi suene. Mentido, que me siento mentido, vengo que andar ambitiante… Mentido, que me siento mentido, me he mentido, ¿por qué...? Mentido, 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 mentido. Era todo mentira Que ya vio tu beso Ya veo que no seas mía Mentira Era todo mentira Pensando en putera Pensando en niña Que ya vio tu beso Ya veo que no seas mía Mentira Que me siento mentira Que me siento mentira Que ya vio tu beso Ya veo que no seas mía Mentira